Controles mixtos con el ejército y la policía en los municipios de Jamundí, Dagua y en las entradas a Cali, patrullajes con sobrevuelo por parte de la Fuerza Aérea y una recompensa de 50 millones de pesos para quienes brinden información de los responsables de los atentados ocurridos este lunes en Jamundí son algunas de las medidas anunciadas tras el Consejo de Seguridad, donde se evaluaron los recientes actos violentos y hostigamientos en Jamundí y Dagua. No vamos a permitir que todas estas acciones se sigan presentando. Esta es una retaliación precisamente por el trabajo que viene haciendo la Fuerza Pública en todas las zonas rurales y urbanas del departamento y sobre todo con estos dos municipios. Hay también un tema grave en el municipio de Dagua y vamos a tener unas acciones más contundentes en el municipio de Dagua porque se están haciendo hostigamientos y no solamente hostigamientos, sino que también se han generado problemas con granadas y otras y además amenazas en el municipio de Dagua y vamos a ser más contundentes. Con la Fuerza Pública se pusieron en marcha varias medidas para prevenir que estos hechos se vuelvan a presentar. Se van a hacer controles mixtos con ejército y policía en todo el municipio de Jamundí. Lo mismo se va a hacer con un pelotón en Dagua, Queremal, en la zona rural, con policía y ejército, pero también se va a hacer un patrullaje con sobrevuelos por parte de la Fuerza Aérea. Es importante para poder lograr hacerle reconocimiento y pues hacer inteligencia y lograr dar con las personas que realizaron este hecho. Asimismo, indicó que ya se tiene identificada la persona responsable del atentado en el centro de Jamundí, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos y pidió a los ciudadanos denunciar o brindar información a través de la línea 321-394-5156. Vamos a dar una recompensa de 50 millones de pesos. Esperamos que de pronto el alcalde o el ministerio ponga un poquito más, pero la idea es que con 50 millones de pesos nos den información de esta persona, pero además se detuvieron tres, cuatro personas, un menor de edad y un delincuente que se llama alias Miller, Ortiz Rivas, que es de Tolima y que es una persona bastante importante en la parte delincuencial. La seguridad la tenemos que ejercer todos, tenemos que acompañar a la Fuerza Pública y tenemos que dar información para que logremos derrotar a los delincuentes, aseveró la mandataria Dilian Francisca Toro. No tengamos miedo, tenemos que seguir para adelante, nosotros no podemos dejarnos amedrantar. Todos estos actos son retaliaciones precisamente porque la Fuerza Pública está actuando. Dejemos actuar a la Fuerza Pública. Quienes cometen los delitos son los delincuentes, no la Fuerza Pública. La Fuerza Pública nos está ayudando, la Fuerza Pública nos está apoyando y necesitamos nosotros como comunidad porque la seguridad no es solamente la Fuerza Pública y de los alcaldes y gobernadores, no, es de todos. La seguridad la tenemos que ejercer todos y ahí tenemos que dar información, tenemos que acompañar a la Fuerza Pública para que podamos lograr derrotar a los delincuentes.